Bueno mi linda gente, regresamos con esta muuuu... Bueno mi linda gente, espero que sea de su agrado, pues el día de ahora... Vaya dile que te prestes el caballo y hacemos un video. Mira a ver, tu primo bebé. No hombre, yo no estoy bromeando. Que sea. Mi ave. ¿Usted? ¿Qué le iba a decir de las cepas? Por ahí. Está bueno. Siempre el caballo, pues. Está bueno. Pues si vos. Ya le pican la lengua para voltear a ver. No, fíjate. Bañate voy. No, no, ya. Va metete voy. No, no, no. Sí. Bañate en... ¿Qué? No hombre. ¿Verdad que está recalado? Sí. Bañate. Un día. Ya. 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 Ya está un chucho muerto. Mira a ver. Mira a ver. El dedo. Ya ni voltea a ver. No, no, no. No, no. Se me deja volteado a ver. Y usted es verdad que como se llama hasta por ahí, ¿no? Hasta por ahí, ¿no? Hasta que yo lo ponía. Hasta que yo. Así. Ah. Me pide que iba detrás de mí, y caminaba para allá y regresaba. Entonces me quise del camino, lo dejé pasar y pasó. El otro día fue que, el primer día que salió, yo pide que tenía que recobrir mi espelho y yo así terminaba. La segunda vez fue que cuando comité a alguien en un tanto marco, estaba acostado. ¿Y qué dices vos? No, como yo siempre, llevo mi cuchita. Llevo siempre cuando me piso la mano, me llevo el piso. Uuuh, chica, ¿te vas a dar el piso? ¿Ahorita luego te está picando? No, me voy llenando ahorita. ¿Por qué te vas a dar el piso? Siempre me llenas, ustedes me lo creen. A ver, ¿cuántos chavos tienes allá? Mirá, la sonrisa te... Tienes como 20. ¿Y cuando llegues allá, al norte? Unos 20, por acá es fácil. Un día con cada uno. Un día con cada uno. No, un mes con cada uno. Si cada mes salí. Un mes con cada uno. 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 Ahí lo va dejando y te va yendo. ¿Ustedes? Los 20. Ya comieron el otro. Ya, ya doblaron. Una buena, puli. No, pero yo no hago mil. Pero puli sigue, el pájaro. Hasta el día media ya me estaba durmiendo Lo vamos a meter ¿Te gusta? Le di desreída, no le di desreída porque me habló Contento porque le había hablado Pobrecito Como yo no puedo creer el diablo Está bueno buscar, mira la pichinguita Yo solo le hablo a la gente que... Miren ¿A la gente qué? ¿A la gente qué pues? Decirlo Decirlo Bien educado A aquel día Pero verdad que él vende cosas de teléfono A aquel día yo le pregunté Cuánto valían los autíacos Unos bien grandes Digo que a 17.50 Yo quería uno pero como ya no No me saqué con él No pero él te lo puede venir a enseñar ¿Y los teléfonos? ¿Y los teléfonos? De todo precio, sí, tan chulo Yo quiero el Huawei 40 No la viejo Hay cuatro cámaras El K20 es el que yo ando El K20 El K20, el negrito ese Y vos querés el K30 El K40 no ¿No? No es Huawei Bye Chao Benicio